Hola, esta es una nueva versión de Caledos Propio, el espacio audiovisual en el cual comentamos en la mula temas internacionales y de otra índole. En esta ocasión vamos a comentar la tensión muy grave que existe desde hace varios días entre Estados Unidos y Corea del Norte. En realidad esta tensión tiene ya largos años, décadas inclusive, pero se agrava a partir de julio de este año por una razón. Kim Jong-un, el presidente norcoreano, comienza a hacer pruebas de misiles en los alrededores de la península coreana. Pero incluso el día de la independencia norteamericana hace una prueba ese día que suena muy amenazante para Estados Unidos. En los días posteriores amenaza con hacer pruebas incluso nucleares. Y la crisis llega a un punto máximo cuando Kim Jong-un amenaza con atacar la isla de Wuhan. La isla de Wuhan está a 3.400 kilómetros de la península coreana. ¿Por qué es importante que Kim Jong-un mencione este nombre? Wuhan es territorio norteamericano. Es una isla que pertenece formalmente a Estados Unidos, aun cuando sus habitantes no ejercen el derecho de voto y tengan un representante que tampoco vota en el Congreso norteamericano. Si Kim Jong-un ataca a Wuhan, está literalmente atacando a Estados Unidos. Cuando se produce esta amenaza, Donald Trump responde de manera también belicista. Las palabras que intercambian son bastante fuertes. Kim Jong-un dice que va a llenar a Estados Unidos de un mar de fuego. Trump responde diciendo que va a haber un fuego y una furia que nunca se han visto. En estas circunstancias, la región asiática donde está Corea comienza a preocuparse y a generar alarma entre los estados, entre los gobernantes y entre la propia población. Esto es importante por varias razones. Alrededor de la península coreana hay varios puntos estratégicos y varios países importantes y poderosos. Japón, una potencia asiática importante. China, la mayor potencia asiática y una de las grandes potencias mundiales, que además tiene vecindad con Corea del Norte. Y Rusia, que es otra potencia que está en la región y que tiene también intereses en la zona. Si Estados Unidos llega a escalar en un grado de tensión inmanejable con Corea del Norte, todo este tablero se va a mover y va a generar una gran preocupación y alarma, no solo en los gobiernos, sino en las propias poblaciones. Imaginemos que Kim Jong-un ataca la isla de Wang. Stricto sensu no ha dicho que va a atacar la isla, sino que va a lanzar un misil que va a caer cerca de la isla de Wang. Pero eso solamente ya es una amenaza para las personas que viven allí y es una afrenta para Estados Unidos.